Derechos para todos, toma uno. México es un país diverso con personas diversas. Somos heterosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero. Pero no a todas las personas se nos garantizan los mismos derechos. Nosotros sabemos que amor es amor y luchamos por la igualdad de derechos sin prejuicios ni discriminaciones. Porque hay tantas formas de amor como corazones. Todos los derechos para todas las personas. Esto es La Evolución Mexicana. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.